Es clásico que mientan y aparenten lo que no Desde lejos se les nota que todos son bien falsos Muy poco que me preocupa pues yo nunca les miento No me importa cagarles bien aquí no hay miedo al rechazo Es clásico que cuenten cosas que nunca han pasado Pero yo siempre he callado por la calle sin cuidado Fumando tranqui rolando saludo al que va pasando Buenas vibras para todos hasta los que abandonaron La vida cobra caro y también se que de algún resto Pero bueno lo que afronto no voy a poner pretextos Porque bien que la pasé con recuerdo que es su momento Así que duro para dele los pies en el pavimento Le sigo dando pelea gaga la vida pues no es fácil Ella que es que no lo quega pero ahora no vengo frágil Aunque mil golpes bloquejan sé que puedo ser más hábil El rap mi vida rodea mi tiga lo hace más ágil Perra vida me has traído muchas cosas Las disfruto en su momento porque se quedan muy pocas Sé que ha vuelto muy clásico que solo abran la boca Pero bueno no me asusta que al que le toca le toca Perra vida me has traído muchas cosas Las disfruto en su momento porque se quedan muy pocas Se ha vuelto muy clásico que solo abran la boca Pero bueno no me asusta al que le toca le toca Ya no los busco ahora dos llegan solos Ya no los quiero solo están de adorno En esto serio y de cualquier modo Los míos les salimos huevos, mano, arma, plomo Mira como en el estudio formo Aquí estoy de transformo Tú estás aquí por morbo y yo aquí te deformo Te dejo ciego y sordo Te pego y no me asombro Lo mío es asombroso Nuestras letras no se comparan a las suyas Ideas, trayecto, les falta cultura Te nutres de trap, yo hago travesuras No tienes aguantelo en mi delante Esto es vida ruda Tantas barras pero no es una prisión Todo el día rapeando esto es una adicción Haciendo lo bueno de lo malo presten atención Antes de perreír por eso tengo lo que tengo hoy Perra vida me has traído muchas cosas Las disfruto en su momento porque se quedan muy pocas Se ha vuelto muy clásico que solo abran la boca Pero bueno no me asusta al que le toca le toca Es clásico ver como los que un día llamaste amigos Voltean la bandera y se proclaman enemigos La misma historia del coyote y el corre caminos Quisieron alcanzarnos pero no nos detuvimos Y eso es obvio porque la meta todavía está muy lejos No quieran engañarnos ya no estamos pendejos Les pasamos por enfrente y se quedaron perplejos Hace un par de años se acabaron los complejos de Murrillo Mirando la tele en el canal 5 Veo pasar los años y ahora todo es tan distinto Me distingo por los valores que me inculcaron Comidas en la mesa gracias a Dios nunca faltaron Podría explicarte y contarte mi visión Pero no estás listo para esta conversación Allá afuera había guerra desde que era morro Evito los problemas mijo pero ya no clorro Ya sabes que le adoro a cualquier ritmo que llegue Porque es clásico ver que estos putos ya no le jueguen Se meten a su casa porque los versos llegaron Aquí los envidiosos mijo nunca nos faltaron ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!